La última estación, Miradoc continúa con la exhibición de documentales chilenos, a partir de esta semana se encuentra en cartelera la premia de realización La Última Estación, dirigida por Catalina Vergara y Cristian Soto. Este film ha triunfado en distintos festivales europeos y recientemente obtuvo el premio del público en el Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOX. Este documental, que vuelve la mirada hacia nuestros abuelos, se podrá ver en el Cine Pavilion, ubicado en el Mall Espacio Urbano. El valor de la entrada es de 2.800 pesos. Corazón de Escarcha en escena. Este sábado 3 de agosto, el colectivo artístico Santo Tomás realizará el montaje teatral del musical Corazón de Escarcha. Esta puesta en escena, que rescata la identidad y las costumbres de nuestra pampa magallánica, es una adaptación de Marco Bastidas Ruiz, de la novela original de Mario Moreno, y se exhibirá en el patio techado del Instituto Santo Tomás, ubicado en Mexicana 665 en Punta Arenas, a las 19.30 horas. La entrada es liberada. Campeonato Regional de Cueca. Niños y jóvenes competirán este sábado 3 de agosto en el Campeonato Regional de Cueca Infantil y Juvenil. Este certamen, que contará con la participación de representantes de San Pedro y Melipilla, se llevará a cabo en el Liceo Salesiano San José de Punta Arenas, a partir de las 19 horas. La entrada es liberada. Feria del Libro. Hasta este domingo 4 de agosto se podrá disfrutar de la fiesta de las letras en la Feria del Libro de Punta Arenas 2013. El evento organizado por el municipio de Punta Arenas incluye, entre los invitados al poeta Raúl Zurita, la escritora María Olivia Mónquever y el escritor y periodista Francisco Mouat, entre otros. Puedes visitar esta feria en el Salón Empresa Portuaria Austral EPA, ubicada en O'Higgins 1385 en Punta Arenas, y el horario de visita es de 10 a 21 horas y la entrada es liberada. Exposición de grabado. Una muestra colectiva que reúne tendencias actuales de la disciplina del grabado en la región de Valparaíso, se encuentra en exhibición en Casa Azul del Arte, bajo el título Grabado Manifiesto. Esta exposición llegó hasta Magallanes gracias al financiamiento del Consejo de Cultura a través de Fondart Regional 2013. Y se encuentra abierta hasta el 5 de agosto en la Galería Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas, y los horarios en que puedes visitar esta exposición es de 9 a 13 horas y de 14.30 a 19 horas, de lunes a viernes. La entrada es liberada. Muestra de telar. Paisajes de Magallanes y Antártica chilena en telar. Se denomina la exposición que se encuentra abierta en el Centro Artesanal de Punta Arenas. Las piezas, pertenecientes a Oliva Soto, son el resultado de un proyecto financiado por el Consejo de Cultura a través de Fondart Regional 2012. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 4 de agosto, desde las 10 horas, en el Centro Artesanal Calle 21 de Mayo, a un lado del Mercado Municipal. La entrada es liberada. Festival Folclórico en la Patagonia. Entre el 1 y el 3 de agosto se realizará la 33ª versión de este reconocido certamen destinado al folclor. Autores y compositores competirán por el Ñandú. Entre los artistas que incluye el show de esta edición, figuran los tres, Manuel García, Isabel Parra, Puerto Cuba, Carumanta, Centella, Rolo y Jairo. Y este espectáculo se realizará en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, ubicado en calle Uruguay 1560. Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico, solo debes suscribirte en www.crca12.cl